Primero multiplican 10 por 2. Eso da 20. ¿Están prestando atención? Nos aburrimos. Sí, ¿no hay otra forma en que podamos aprender? No, no la hay. Así que mejor escuchen. Sobre todo porque se acercan las evaluaciones. A continuación, restan. ¿Saben qué? Ya no puedo hacer esto más. No prestan atención. Sus calificaciones en los exámenes son las peores de la escuela y siempre están rompiendo las reglas. ¿Y a dónde va? Yo no acepté esto. Me voy. Suerte con su próxima profesora. Como algunos de ustedes ya habrán escuchado, la señorita Jacobs renunció ayer. Bueno, ¿quién puede culparla? Sus estudiantes son los más problemáticos en la escuela. Ya pasaron tres profesoras diferentes. No duraríamos más de una semana con ellos. Es verdad. Pero tenemos que hacer algo. Porque si esos niños no pasan sus próximas evaluaciones, no va a ser bueno. Además, la junta ya está hablando de... medidas drásticas. Escuché que Nismund reemplazaron a la mitad de los maestros. ¿En serio? Yo no puedo perder mi trabajo. Necesitamos que estos niños pasen. Para eso se va a necesitar un milagro. Tienes toda la razón. Y sobre eso, me entusiasma decir que encontramos uno. Acabo de contratar a alguien que no solo es inteligente, también es trabajadora, paciente y... Y también es pequeña. ¡Ah! ¡Hola! Todos, por favor, saluden a la señorita Brooks. Ella es nuestra nueva maestra. Hola. Hola, estoy muy emocionada de... Un minuto. Todos estamos a punto de perder nuestros trabajos y usted decide contratarla... ¿A ella? Sí. La señorita Brooks es una de las más calificadas profesoras con un registro impecable. Bien. Será mejor que vengan a despedirnos a todos ahora. Es un gusto. Gracias. En verdad, quiero decirle que lo siento mucho. Sally ha estado aquí mucho tiempo y no es siempre muy de mente abierta. Está bien. Siendo honesta, no es la primera vez que veo esa reacción. Ya veo. ¿Qué tal si le presento a su nueva clase? Suena genial. Pero tengo que advertirle. Tengo una, digamos, forma única de enseñar. Ah, bueno, eso está bien. Ah, además, dudo que las cosas puedan empeorar. ¿Vamos? Sí. Hola, clase. Escuchen. Tenemos a alguien nuevo a partir de hoy. Reciban a la señorita Brooks. Hola. Espera, ¿eres estudiante o profesora? Ey, cuidado la boca. Ella es su profesora, así que mejor hagan lo que dice. Buena suerte. Gracias. Hola a todos. Es un placer conocerlos. ¿Por qué eres tan baja? Sí. Soy incluso más alto que usted. Es verdad. Digamos que soy única. Pero ser única es algo bueno. No de nuevo con ese problema. Eso no es lo que vamos a hacer. Como eres tan alto, ¿te importaría borrarme esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ten. Atrápala. ¿Por qué hay números escritos? Donde quiera que sus pulgares aterricen en la pelota, multipliquen los dos números. ¡Vamos! Oh, está bien. Nueve por nueve es igual a ochenta y uno. Muy bien. Ahora dásela a otra persona. Bien. Cinco por dos es igual a diez. Sí. Esto es divertido. Tres por siete es veintiuno. Bien. Ahora pásasela a alguien más. ¿Qué crees que estás haciendo? Ah, doy mi clase. ¿Por qué? Me parece que estás jugando al voleibol durante la clase. ¿La directora sabe esto? No, pero estoy segura de que no le importará. Intento que mi enseñanza no sea solo educativa, sino también divertida. ¿Divertida? Eso nunca funcionará. Créeme, mis alumnos tienen calificaciones más altas que todos los demás en esta escuela. Déjame darte un consejo. Apégate a lo tradicional. Y tal vez, tal vez, tus alumnos aprobarán. ¿Eso significa que tenemos que dejar de jugar? No. En absoluto. Pásasela a alguien más. ¡Sí! Toma. ¡Vamos! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y para qué sirven todos estos números? Vamos a jugar a la rayuela con matemáticas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Les mostraré. ¿Alguien me puede decir... ¿Cómo resolver este problema? ¿Alguien sabe el primer paso? Está bien. Primero tienen que multiplicar... Sí, 10 por 2, que es igual a 20. Sí. Pero no me lo digas. Muéstrame. ¿A qué se refiere? ¡Ya sé! 10 por 2 es igual a 20. ¡Exacto! Así que... X más 5 es igual a 20. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? 20 menos 5 es igual a 15. Sí. Entonces, X es igual a 15. ¡Eso fue brillante! ¿Qué es lo que están haciendo? Jugamos a la rayuela con matemáticas. Esto es una locura. Saltando como monos, los niños no aprenden nada. Oh, bueno, parece estar funcionando bien. ¡Qué disparate! Voy a decirle... ¿Qué es lo que está pasando? Me alegro de que esté aquí. La señorita Brooks no le está enseñando nada a estos niños. Ayer les hizo lanzar una pelota. Hoy toca la rayuela. Ella solo los hace jugar en lugar de estar aprendiendo. ¿Es verdad, señorita Brooks? Todos estos son juegos de aprendizaje. Sé que mi estilo de enseñanza es único, pero si mi vida me ha enseñado algo, es que lo único es algo bueno. No todos los niños aprenden escribiendo en pizarrones. Ese es un buen punto. ¿Qué? En todos mis años nunca he visto algo tan tonto como esto. Estos niños no van a aprender nada. Eso no es verdad. Estoy aprendiendo mucho. Oh, sí, claro. A ustedes les encanta. ¿Quién no querría perder el tiempo jugando todo el día? Usted sabe lo que está en juego aquí si estos niños no aprueban. No me voy a arriesgar a perder mi trabajo por culpa de una nueva maestra y sus locas ideas. Tiene que decirle que se detenga. ¿De verdad cree que esto va a funcionar? Yo sé que sí. Bueno, entonces le daremos a su forma única de enseñar una oportunidad. Y si no funciona, entonces hablaremos de nuevo. Está bien, pero le advierto que está cometiendo un error gigante. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Diviértanse. Muy bien. ¿Quién quiere resolver el siguiente problema? ¡Yo! 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 Daisy continúa con su estilo único de enseñanza. Y a todos los estudiantes les encanta. A medida que pasa el tiempo, continúa con más juegos de aprendizaje con sus chicos. Se divierten mucho. Pero también aprenden al mismo tiempo. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con su estilo de enseñanza, Daisy nunca deja que eso la detenga. En poco tiempo, todos los estudiantes de Daisy son participativos en clase y se divierten mucho. Y luego llega el día de la evaluación. Daisy les entrega las pruebas a todos sus estudiantes esperando lo mejor. Un par de semanas después, todos reciben una gran sorpresa. Bien, vamos a hablar de las próximas vacaciones. Espere, ¿qué es lo que pasó con la evaluación? No sé nada aún, pero por lo que me dijeron, alguien de la junta vendrá pronto. ¿Esculpe, directora Adams? Ah, sí, estábamos hablando de usted. Qué bueno. ¿Me permite un momento, por favor? Seguro. Vuelvo enseguida. Eso no sonó muy bien. Esto es muy estresante. No quiero tener que buscar un nuevo trabajo. Traté de advertirles a todos. Sabía que esto iba a pasar. Ustedes no van a creer esto. ¿Qué pasó? Por favor, no me digas que nos van a echar. Creo que ya sé. Ni un solo estudiante de la señorita Brooks la pasó. Le dije que me escuchara. Pues no solo todos la pasaron. Obtuvieron un promedio más alto que cualquier otra clase en esta escuela. ¿En serio? Guau, felicitaciones. Eso es increíble. No puedo creerlo. Espere. ¿Usted me está diciendo que sus alumnos obtuvieron puntajes más altos que los míos? Sí. Y debido a lo mucho que mejoró nuestra escuela, toda la junta nos dio oficialmente el reconocimiento. Así que démosle un cálido aplauso a la señorita Daisy Brooks por su increíble trabajo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Da 16. 12 por 12 es 144. 8 por 8 es... ¡64! ¡Gran trabajo! Esto es muy divertido. Me gusta mucho más aprender de esta manera. A mí también es muy diferente. Tienen razón. Y he llegado a aprender que ser único es algo bueno. También estoy emocionada. Inspirado en una historia real. ¡Amber! ¿Qué crees que estás haciendo? Um, hola, directora Adams. ¿Qué quiere decir? Tus shorts violan el código de vestimenta. No lo hacen. ¿Cómo es eso? Dame esto. Endereza tus brazos. Ajá. Mira tus manos. Llegan más abajo que tus shorts. Ah, bueno, eso es solo porque tengo los brazos largos. No quiero oír ninguna excusa. Toma esto. Te voy a reportar. ¿Qué? No. No puede evitar tener los brazos largos. No importa, niñas. Las reglas son las reglas. Pero, ¿qué hay de él? Sus brazos son claramente más largos que sus shorts. Ja. Sus shorts no son una distracción para el aprendizaje. Los tuyos sí. ¿Solo porque soy una chica hace que lo que llevo sea una distracción? Eso no es justo. A ver, la vida no es justa. Dos más de estas y será suspendida. No es en serio. ¿Por mis shorts? Es una locura. El código de vestimenta no tiene sentido. Sí, alguien debería investigarlo. Creo que tienes razón. Hola, Ted. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bien. ¿Qué crees que estás haciendo? Ah, caminando a clase. ¿Por qué? No con esa blusa de tirantes. ¿Por qué? ¿De qué habla? Está claramente en contra del código de vestimenta. Las chicas no pueden llevar tirantes de menos de tres dedos de ancho. Y esta no está permitida. No veo nada malo en lo que lleva puesto. Sí, llevamos camisetas así todo el tiempo. Sí. Mire, menos de tres dedos. Dije que las chicas no pueden llevar tirantes así. ¿Me escucharon decir chicos? Pero, ¿por qué un código de vestimenta solo aplica a las chicas y no a los chicos? No voy a seguir explicándote esto, Amber. Los hombros de Ted y Alex no distraen. Pero los tuyos sí. No distraen para nada. Sí, no habría visto sus hombros si no hubiera dicho algo. No se metan en esto. Voy a tener que reportarte de nuevo. ¿Qué? No. ¿Qué sentido tiene que las chicas sean castigadas porque algunos chicos se distraen con facilidad? ¿No debería entonces hablar con los chicos y no con las chicas? Suficiente. Este es el segundo strike. Ahora, date prisa en llegar a casa y cambiarte. No quiero tener que reportarte por llegar tarde también. Está bien. Está bien. Tengo una chamarra en mi mochila. Me la pondré encima, aunque hace mucho calor afuera. ¿Bien? Mucho mejor. Pero eso no te libra de esto. Oye, siento que hayas tenido que pasar por eso. Literalmente no tiene sentido. El código de vestimenta es anticuado. Pero ya hago un plan para cambiarlo. ¿De qué es el examen? Estoy nerviosa. Chicas, no van a creer lo que encontré. ¿Qué pasa? He estado investigando y resulta que el código de vestimenta fue escrito en 1919. Con razón está tan alejado de la realidad. Exacto. Y también tengo más datos sobre por qué tiene que cambiar. Hice una pequeña presentación. Verán, yo... Hola, alumnos. Tengo que hacer un anuncio importante. La siguiente semana viene el superintendente y quiero dar una muy buena impresión. Por eso preparé esto. ¿Puede ponerlo ahí? Gracias. He preparado este breve video sobre el código de vestimenta para asegurarme de que todos lo sigan. Directora Adams, tengo una pregunta. ¿Qué sentido tiene tener un código de vestimenta si es tan anticuado? Sí, Amber investigó un poco y descubrió que fue escrito hace más de 100 años. ¿Ella lo hizo? Bien, entonces, muy bien. Amber no debería tener problemas para seguir todo lo que aparece en este video. Me gusta. Lo sé. Bajen las manos. Jala. Repitan conmigo. No llevaré shorts cortos. No llevaré shorts cortos. No voy a mostrar mis hombros. No voy a mostrar mis hombros. No llevaré pantalones de yoga. No llevaré pantalones de yoga. De nuevo. No llevaré shorts cortos. No voy a mostrar mis hombros. No llevaré pantalones de yoga. Más fuerte, una vez más. Espero que este video deje claro los requisitos del código de vestimenta. Estoy confundida. Solo está lo que no pueden usar las chicas. ¿Y qué hay de los chicos? Los chicos no tienen problemas para seguir las reglas. Lo que me preocupa son las chicas. Pero eso es porque no tienen reglas que seguir. Tienes mucho valor para seguir contestándome, Amber. Sobre todo porque ya estás al borde de la suspensión. ¿Hay algo más que quieras decir? Eso es lo que pensaba. Ahora, como decía... Esto no es justo. ¿Qué dijiste? Dije... El código de vestimenta no es justo. He investigado mucho al respecto y he elaborado esta presentación. Verá, en primer lugar, está fuera de la realidad. El código de vestimenta es de 1919. ¿Sabe que otras reglas existían entonces? Ilumíname, Amber. Las mujeres no podían votar. ¿De verdad vamos a hacer cumplir unas reglas que se escribieron en una época en la que era ilegal que las chicas expresáramos nuestras opiniones? ¿Exacto? Bien, Amber. Silencio ustedes dos. Y discrimina completamente a las chicas. He leído todas las páginas del código de vestimenta. Hay 37 menciones de lo que las chicas no pueden hacer. ¿Sabe cuántas hay de lo que no pueden hacer los chicos? No, no lo sé. Cero. Todo dice que las chicas no pueden hacer esto, no pueden hacer eso. Bueno, ¿y qué hay de los chicos? ¿Por qué ellos no tienen restricciones? Sí, gracias. No intenten meterse en esto. Tú sabes por qué, Amber. Es porque lo que llevan los chicos no distrae. Me alegra que diga eso, porque eso me lleva al siguiente punto. Supone que los hombres son cerdos. Ahora lo estás llevando muy lejos. Cuando llevaba mi blusa sin mangas, ¿te distraían mis hombros? No, para nada. Ni me había fijado en ellos hasta que la directora Dams te llamó la atención. Yo igual. Verá, no todos los hombres son cerdos. Al igual que no todas las chicas son objetos que solo tienen piernas y hombros. Merecemos ser escuchadas, vistas y respetadas. No solo juzgadas por nuestra ropa. Bien. Ya que eres tan inteligente, Amber, ¿qué es lo que estás proponiendo? Una política justa que aplique a todos. Sin reglas específicas de género, sin doble moral. Si las chicas no pueden llevar shorts, los chicos tampoco. Si las chicas no pueden enseñar los hombros, los chicos tampoco. Es hora de que veamos a las chicas como algo más que la ropa que llevan. Necesitamos tener reglas iguales para todos. ¡Sí! 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 ¡Ay! Como si eso fuera a funcionar. Esa tiene que ser la peor idea que he escuchado. Pero, directora Dams… ¡Ya basta, Amber! He intentado ser amable contigo. Sobre todo, teniendo en cuenta que vuelves a violar el código de vestimenta. ¿De qué está hablando? Mis tirantes son de más de tres dedos. No estoy hablando de tu blusa sin mangas. Estoy hablando de tus jeans rotos. He leído el código de vestimenta y no hay nada que hable de jeans rotos. No, bueno, tal vez es hora de una nueva regla. A partir de ahora, las chicas no pueden llevar jeans rotos a la escuela. Ven aquí, Amber. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dándote una lección. Taparé esos agujeros con cinta adhesiva. ¿Qué? ¡No! ¡Me vas a estropear los jeans! Me parece que ya están arruinados. Y además, no tienes elección. Es eso o cometer otra infracción y ser suspendida. Ahora, ¿entonces qué va a hacer? Bueno, en ese caso, también estoy infringiendo el código de vestimenta, así que tendrá que sancionarme. ¡Vuelve a sentarte! He dicho que las chicas ya no pueden llevar jeans rotos. Ahora ven aquí. Yo... no me siento cómoda haciendo esto delante de todos. ¿Podemos ir a otro lado? No, vamos a hacerlo aquí mismo. Voy a ser un ejemplo de ti. No, lo siento. Bien. Entonces no tengo más remedio que suspenderte por una semana. ¡Es una locura! No puede hacer eso. ¡Uh, sí puedo! Porque soy la directora. He intentado darte muchas oportunidades, Amber. Ahora estás suspendida. Pero... Esto quedará en mi registro. Y con eso no podría ir a la UCLA. ¡Oh! Debiste haber pensado en eso, antes de decidir no cooperar. Toma tus cosas y vete a casa. Por favor. ¡Ahora! No estuvo bien lo que hizo. Mientras sea directora, yo decido lo que está bien. Espero que esto les enseñe a todos, especialmente a las chicas, que en adelante será mejor que sigan el código de vestimenta, especialmente cuando el superintendente esté aquí. La directora se marcha mientras todos los estudiantes voltean a ver con incredulidad. Cuando Amber llega a casa, está muy afectada por todo. Contempla qué hacer y luego decide que no se va a quedar callada. Así que hace un video sobre lo que sucedió. Cuenta toda la historia de cómo fue suspendida y señala todas las razones por las que el código de vestimenta es injusto. Al poco tiempo, el video de Amber logra conseguir muchas vistas. Recibe miles de comentarios de alumnos, padres e incluso profesores, mostrando su apoyo al cambio de código de vestimenta. Amber y sus amigas no pueden creerlo. ¡Nuestras niñas no son una distracción! ¡Y la ropa no! ¡Depende nuestras hijas! ¡¿Qué queremos?! ¡Pero y iguales para todos! ¡Nuestras niñas no son una distracción! ¿Dónde están los estudiantes? Mmm, no lo sé. ¿Qué es lo que llevas puesto? Están demasiado cortos. ¿Ah? ¿De verdad? Déjeme ver. ¡Ay, Dios! Tienes razón. Hoy vuelve a ponerte la chamarra para cubrirte. ¿Sabes qué? El superintendente está a punto de... ¡Directora Adams! ¿Qué demonios está pasando afuera? Hola, superintendente. Me alegro mucho de verlo. No se preocupe por lo de afuera. Están molestos por el código de vestimenta. No entienden que atuendos como ese son una gran distracción para los alumnos en la escuela. Y voy a reportarte. Si la va a reportar, entonces, tendrá que reportarme también. Tienes razón. Bien, lo haré en cuanto termine con ella. Lo siento mucho. Voy a disciplinar a estas chicas. Disciplinarlas, ¿por qué? Por violar el código de vestimenta. También repórteme a mí, entonces. ¡Ay, por Dios! Bien, lo haré. Solo espera. Entonces debería incluirme también. A mí también. De hecho, va a tener que reportarnos a todos. Vamos, chicos. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hey! Directora, ¿cómo estás, amigo? Gracias por venir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Todos estamos apoyando a Amber. Sí. Así que si va a suspenderla, tendrá que suspendernos a todos. Porque pensamos vestirnos así todos los días. ¡Reglas iguales para todos! ¡Reglas iguales para todos! ¡Reglas iguales para todos! ¡Reglas iguales para todos! ¡Silencio! Miren, no sé qué está pasando en esta escuela. Pero, 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 esto, esto es totalmente inaceptable. Lo sé, pero no se preocupe. Voy a disciplinar a todos estos estudiantes. ¿Por qué? Era lo que venía hoy a decirle. Nos desharemos del código de vestimenta. ¿Qué? ¡No puede hacer eso! Sí, puedo hacerlo. Porque soy el superintendente. Sí. Además, la Junta ya lo aprobó hace unos días. Ya está cerrado. Así que yo me encargo de eso. Gracias. Ahora, cualquier estudiante que tenga alguna violación del código de vestimenta será eliminada de su expediente. ¡Guau! ¡Sí! 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 Siempre nos aseguraremos de que haya reglas iguales para todos. ¡Sí! 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 ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay más código de vestimenta y todo tu expediente va a ser borrado? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es increíble! Todavía no puedo creer que haya entrado a la Ucla. Ya sé. Estaba muy nerviosa al abrir mi sobre de aceptación. Fue una locura. ¿Todavía no tienes noticias? No. Oí que envían primero las cartas de aceptación, así que probablemente signifique que no me aceptaron o atrasaron. Hola, cariño. Hola, chicas. Hola, mamá. Amber, esto estaba en el correo para ti. ¡Oh, por Dios! ¡Es este! ¡Mi futuro está en este sobre! ¡Ábrelo! ¡Vamos, vamos! ¿Está bien? Bien. Dice, querida Amber, lamentamos informarte que tu solicitud de ingreso a la universidad ha sido denegada. Lo siento mucho, cariño. ¿Por qué no te aceptaron? Tienes mejores notas que nosotras. ¿Tú crees que fue por la suspensión? Tal vez no la quitaron. Sí, puede ser. O puede ser que... ¡Estoy bromeando! ¡Me aceptaron! ¡Seremos compañeras de cuarto! ¡Estoy emocionada! No creo que pueda ser en mi casa. Creo que en mi casa tampoco. Bueno, chicos, pueden venir a mi casa después de la escuela. ¿En serio? Tengo que decirle a mi mamá, pero suena bien. ¡Frank! ¿Eres tú? ¡Eso no fue gracioso! ¡Debieron haber visto la cara que pusieron, chicos! Por favor, yo no me asusté. ¡Ah! ¡Los atrapamos! ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue tan genial! ¡Debimos haberlo grabado! ¡Ah, claro! Genial. Ahora hay dos de ustedes. Frank, ¿no has aprendido que tus acciones siempre encuentran cómo volver en tu contra? Sí. Creí que ya no hacías bromas después de que te atraparon. ¡Ah, eso fue más bien un corto descanso! Oigan, está bien. Viene Halloween y todos nos vamos a divertir, ¿cierto? Ya queremos verlos en la escuela mañana. ¡Vámonos! ¡Aquí vamos de nuevo! Muy bien, ¿listo? Sí. Oye, mira, ¿qué hacemos con ellos? ¿No sabrán que es una broma? Eh, está bien. Ellos ya se van. Ah, esa, ¿esa es mi galleta? Ah, no lo sé. ¿Lo es? Ah, no puedo creer esto. Te comes mi galleta. Ah, bueno, es solo una galleta, amigo. Es más, te la devuelvo. ¡No! ¡Ya la mordiste! ¡No puedo creerlo! ¡Siempre te comes mi comida! ¿Blake? Cálmate. Oye, es solo una galleta, amigo. Cálmate. No me digas que me calme. ¡Ya me cansé de que tomes mis cosas! De acuerdo. Blake, no empujes a Frank de esa forma. Le doy una lección porque él... ¡No vuelvas a empujarme así! ¡Frank, no hagas eso! Te pasaste esta vez, amigo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Traté de ser amable, pero no me diste opción. Muy bien, pues hazlo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Vénganse ya! ¡Voy para el director! ¡Oh, por Dios! ¡Frank, ¿estás bien? ¡No! ¿Pero qué fue lo que...? Trata de estar calmado. Voy por ayuda. ¡Esterfera! ¿En qué estaban pensando? Vas a estar bien, ¿de acuerdo? ¡Frank, solo resiste! La ayuda viene en camino, ¿de acuerdo? Oye, yo lo siento mucho, amigo. Yo... ¡Clávase un tenedor en mi lengua! ¡No puedo creerlo! Bueno, tú te lo buscaste. ¿De qué estás hablando? Él no buscaba eso. Sí, sí lo hizo. Después de que se comió mi galleta, dijo, clávame un tenedor y lo hice. ¡La atrapamos! ¡Fue una broma! ¡No es divertido! Debo ver la cara. ¿Qué puso? Casi me da un infarto. ¿Lo sabían? Esperen, ¿qué está ocurriendo? Pues digamos que Frank el bromista volvió. Así que todo esto fue... Lo lamento mucho, Melinda. Falsa alarma. ¡Oh, por Dios! Esto fue muy bueno. Y la próxima va a ser mucho mejor. ¿Estás listo? Sí. ¡Vamos! ¿Oíste la broma que hicieron Blake y Frank en el almuerzo? Sí. No puedo creer que lo hicieron. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Déjanos solos. No vamos a caer en una de tus tontas bromas de nuevo. Ah, lo sé. Es por eso... que no voy por ustedes. ¡Ah! Ashley, no te asustes, pero hay una... ¡No! ¡Espera, espera! ¡No es real! Oye, espera. No... No es real. ¡Ay, por Dios! Me asusta mucho. Pensé que... ¡Oh, por Dios! ¡Los atrapamos! La cara que pusieron no tiene precio. ¡No tienen vergüenza! ¿En serio? ¡Ya maduren! Oye, ¡van tres de tres! ¡Tres de tres! Amigo, es mucho más divertido con un cómplice del crimen. Oye, espera mañana. ¡Absolutamente! ¡Será genial! ¡Adiós, perdedores! ¡No! ¡Nos vamos! Ashley, espera. No me digan otra vez. Frank y Blake atacaron de nuevo. Y esta vez atraparon a Ashley. Ay, en verdad hay que darles una lección. Mañana es Halloween. Es probable que tengan un plan incluso mayor. Debemos detenerlos. Sí, pero... ¿Cómo? No lo sé, pero debe haber una forma. Van a hacer que alguien... ¿Eso es? ¿Eso es qué? Ya sé qué hacer. Lo que haremos... Tengo que irme. Les explico luego. Ellos tendrán su merecido. ¿Segura que el plan funcionará? Digo, ¿quién sabe qué es lo que planean? Creo que vamos a averiguarlo. Hola, clase. Vamos a ver una película hoy. Ah, disculpe. Señorita Jay, ¿puedo ir al baño? Seguro, Blake. Oh, oye, Ashley. Cuídate de las serpientes. Muy gracioso, Blake. De acuerdo. Quedan cinco segundos. Perdemos por dos. Necesitamos un tiro de tres. Aún no hay señales de lo que van a hacer. Seguro ellos lo harán. El fuego está en tus manos, hijo. Hmm. Qué raro. No sé qué pasó. No funciona. No sé si es... Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué está pasando? Eso fue aterrador. ¿Esa no es la chica que sale de la tele? Eso creo. He oído que es real. Sí. Vi en TikTok que unos chicos en Ayuga fueron asesinados por ella. Esperáis, ¿en serio? Muy bien. Calmados. No se sugestionen, ¿sí? No, es cierto. También lo vi. Supuestamente, lo último que vieron fue la cara de la chica. Y luego se apagaron las luces y... ¿Qué está ocurriendo hoy? Tal vez se fue la luz. Oh, tal vez... Es un fantasma. Eso es muy gracioso, Frank. Tú no tienes nada que ver con esto, ¿verdad? No, maestra. ¿Está bien? Bueno, nadie tiene por qué asustarse hasta que... ¿Qué fue eso? Tal vez el viento o algo. No me parece que sea el viento. Creo que viene de la ventana de allá. No hay nada de qué preocuparse. ¡Ahí está! ¡Cayeron! ¡Los atrapamos, chicos! ¡Eso fue increíble! ¡Todos cayeron! ¡Señorita Jay! ¡Creo que sufrí un infarto! ¡Llama a una ambulancia! ¡Ahora! Voy por el director. ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas! Ah... ¿Señorita Jay? ¿Está todo bien? Solo era una broma. ¿Puede, por favor, levantarse? No le siento el pulso. ¡No! ¡Por favor! ¡Señorita Jay! ¡Señorita Jay! ¡Por favor! ¡Por favor, despierte! Solo bromeábamos. Una ambulancia viene en camino. Chicos, no lo van a creer, pero... Ashley le arrolló un auto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero puede ser posible? ¿Pero puede ser posible? ¿Cómo? Pero... Ella estaba conmigo. No, no. Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Chicos, vayan a verla, ¿sí? Yo me quedaré con la señorita Jay. Ashley, quédate con nosotros. Por favor, quédate. La ambulancia casi llega. Lo lamento. Salió corriendo de la nada. ¡Ashley! ¡Ashley, estás bien! ¡Ah, no! ¡Ashley! Por favor, háblanos. ¿Qué fue lo que pasó? No, no la vi. Iba corriendo muy rápido. Como si viera un fantasma o algo. Ay, no. También la señorita Jay. Bárbara. Por favor, di algo. Bárbara. Por favor, por favor. Despierte, señorita Jay. Parece que se mueve un poco. Yo... Podemos oírla. ¿Qué dice? Yo... Por favor. ¡Los atrapé, Chico! ¿Significa que todo fue una broma? Ajá. ¿Y entonces qué hay de los paramédicos? Y la conductora. Son nuestros disfraces de Halloween. Sí, no puedo creer que hayan caído con eso. De hecho, soy la tía de Erika. Cuando me contó su idea, no pude decir que no. No fue gracioso, chicos. Sí. No deberían jugar con esas cosas. Espero que aprendieran que sus acciones siempre encuentran la forma de volverse en su contra. Y lo más importante, nunca bromees con un bromista. Bien, veamos el final de la película, chicos. Sí, es muy divertida. A mí también me gustó. Sí, todavía tenemos mucho. Lo disfruté mucho. Es la tercera suplente de esta semana. Nadie ha durado más de un día con esos niños. El primer año traté con niños problemáticos. Estaré bien. De acuerdo. Buena suerte. Hola, clase. Dije, hola, clase. Hola. Hola. Soy la maestra Jay. Seré su maestra suplente. Le garantizo que no sobrevivirá al almuerzo. Eso ya lo veremos. Ahora, todos saquen sus libros y vayan a la página. Muy gracioso, chicos. Fue genial, Jake. Lograste que cayera. Esperen. Esto es solo el comienzo. Dos por diez a la sexta potencia es igual a... Muy bien. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Qué les pasa? ¿A la persona que lo lanzó le asusta decir la verdad? Está bien. Yo lo hice. ¿Y qué? Te gustaría que hiciera lo mismo, ¿eh? Sabes, deberías tratar a los demás como quisieras que te trataran. Vaya. Creo que intenta enseñarnos algo. No es maestra de verdad. Solo es una suplente. No lo sé. Tal vez le diga al director que me quedaré para ser su maestra permanente. ¿Eso les gustaría? Sí, claro. Suplicará irse antes del almuerzo, se lo juro. Por cierto, ¿cómo está su café? Muy gracioso. Cayó otra vez, amigo. Eso fue excelente. Esperen y verán lo que le preparé. Vaya. Después de todo, creo que logré sobrevivir hasta el almuerzo. Dudo que sobreviva hasta el final del día. Bien. Sobrevivió más de lo que creí. Esos niños son terribles. En especial, Jake. Es el peor. No lo sé, chicos. No creo que sean tan malos. ¿Qué? Oigan, chicos, vean eso. Solo deben decirles quién manda. ¡Ah! ¿Qué es eso? De acuerdo. ¿Quién lo hizo? Jake, ¿fuiste tú? ¿Yo? ¿Por qué supone que fui yo? Yo jamás haría algo como eso. Cuando averigüe quién lo hizo, esa persona estará en problemas. No es posible. Creo que ella no durará. Señorita Jay, espere. Oiga, usted puede renunciar. Todos lo han hecho. Oh, no. No pienso hacerlo. No pienso irme de aquí. Se lo dije. Ella no volverá. Tenías razón. Hola, clase. Me alegra tanto verlos a todos otra vez. Buenos días, Jake. ¿Te sorprende verme? Eh, no. Pero le garantizo que no. Llegaré al final del día. Agradezco tu interés. Pero no pienso irme de aquí. Verás. ¡Ay, por Dios! ¡Le sangra la boca! ¡Es demasiada sangre! Jake, ¿acaso tú pusiste una aguja en la manzona? ¿Por qué lo hiciste? Eso fue demasiado. No, yo no lo hice. Ay, yo no... No me siento bien. ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Está bien? Vamos por el director. Yo iré. Señorita Jay, ¿está bien? ¿Cómo pudiste hacerlo? Fuiste muy lejos. No, yo no lo hice. ¡Los engañé! ¡Es sangre falsa! No puedo creer que se lo creyeran. Eso no fue gracioso. En verdad me preocupé. Ay, Jake. Ay, Jake. ¿Qué hay en tu pantalón? ¿De qué está hablando? ¡Manchó sus pantalones! ¡No es cierto! Él se asustó tanto que se hizo encima. ¡Ya basta! ¡No es gracioso! Es solo una broma, chicos. Solo es... crema de chocolate. Lo puse en tu silla antes de la clase. ¡Ya dejen de reírse todos! Lo lamento, Jake. Te di una cucharada de tu propia medicina. Ten. Límpiate con esto. Gracias, Joe. ¡Ah! ¡Serpiente! ¿Te caíste? Eso fue tan gracioso. Él lo engañó. No manches tus pantalones, Jake. ¡Basta! No es gracioso, ¿ok? No lo entiendo. ¿Era gracioso cuando me hacías las bromas a mí? Bueno, entendí que no es gracioso cuando de quien se burlan eres tú. Exacto. Así que, ¿hay algo que quisieras decir? Lo lamento. Tenías razón. Debo tratar a los demás como quiero que me traten. Me enorgulleces, Jake. Creo que al final te enseñé algo después de todo. Pero es una pena. Es mi último día como su suplente. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Por favor, no se vayan. Sí, por favor. Queremos que sea nuestra maestra. ¿En serio? ¡Guau! No... lo creo. No sé qué decir, más que... ¡Nos engañé! Yo no volveré como su suplente porque seré su maestra permanente. ¡Guau! ¡Guau! Y por cierto, tu madre me dio otros pantalones para que puedas cambiarte. ¡Ah! Hablé con ella antes para hacerte la broma. Gracias, maestra. Es la mejor. ¡Oh! ¿Estás bien? No sé si debería hacer esto, mamá. Y si ellos se burlan de mí... ¡Ya basta! Siempre has querido hacer yoga y por fin estás aquí. No desistas. Tienes razón. Gracias. Nos vemos en una hora. ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Cuidado! En verdad lo siento mucho. ¿Qué haces con mi tapete? ¡Oh! No sabía que era tuyo. ¡Perdón! Hoy es mi primer día. Soy Jasmine. Espera. No me digas que vienes a mi clase. Ah, sí. Así es. Es broma, ¿no? Nunca he visto a nadie hacer yoga que sea de tu tamaño. Ah. Bueno, supongo que hay una primera vez para todo, ¿no? Quiero ser instructora de yoga algún día. Espera. ¿Tú? ¿En serio? ¿Quieres ser instructora de yoga? Creo que deberías perder algo de peso primero. En fin, qué sé yo. Solo soy la instructora principal del estudio más popular de la ciudad. Bienvenidos, yoguis. Soy Emma, su instructora. Veo algunas caras nuevas. Y tamaños. Ok. Vamos directo con saludo al sol. Suban a sus tapetes. Inhalen. Brazos hacia arriba. Exhalen. Y ahora vayan mirando hacia abajo. Y resistan unos segundos. Respiren. Es más difícil de lo que parece. Bueno, cuando pesas tanto como tú, seguro que lo es. bien, mantengan. Exhalen. Y lentamente pasamos. No puedo sostenerme. Si no puedes aguantar ni 30 segundos, entonces no deberías estar en mi clase. Lo lamento. Trataré de mejorar. ¿Puedes irte a la parte de atrás? No puedo ver a nadie detrás de ti. Me bloqueas toda la vista. Ah, claro. Inhalen profundamente. Pierna hacia adelante para subir. Exhalen y soban lento. Namasté. 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 Muy bien. Fue una gran clase. Hasta la próxima semana. Oye, tú. Espera un momento, ¿sí? Seguro. Está todo bien. Supongo que después de hoy no volverás. Ah, bueno, sé que aún estoy un poco lenta, pero quiero seguir intentando. No creo que sea una buena idea. Mis clases suelen estar muy llenas y para ser honesta eres una pequeña, debo decir, gran distracción. Ah, bueno, ¿qué tal si practico en mi casa? Así estaré por... Oye, no sé cómo dejar esto más claro. Para hacer yoga necesitas tener un cierto tipo de cuerpo que tú no tienes. Intenta perder 20 o 30 kilos y luego vuelve. ¿Está bien? Pero intento convertirme en una instructora de yoga. Por eso estoy aquí. Hablas en serio. Ese es un lindo sueño, pero las chicas gordas no pueden hacer yoga. Ay, debe ser delgada. Mira, así es como lucen las instructoras de yoga. No tú. Ay, no pierdas tu tiempo. Pero yo... Oye, tengo otra clase, así que mejor vete. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Nunca debí venir aquí. Sabía que era un gran error. ¿Qué pasó? Me sentí completamente humillada ahí adentro. La instructora dijo que soy muy gorda para hacer yoga y que solo las chicas delgadas pueden. ¿Qué? Eso es una locura. Entraré a hablar... mamá, solo... solo déjalo así. No sé en qué pensaba. Tienes razón. Nunca podré ser instructora de yoga. Oye, escúchame. Puedes ser lo que quieras ser. Siempre y cuando trabajes duro y no dejes que nadie te diga lo contrario. Está bien, pero... ¿qué debo hacer ahora? Dijo que no puedo volver. No la necesitas. Ni a esta clase. Ni a nadie más. Ven, vamos a casa. Tengo una idea. Su mamá tenía un plan. Al llegar a casa, le puso videos de yoga en YouTube para que su hija pudiera practicar. Su hija acepta a regañadientes. Jasmine comienza a practicar diario. Al principio, le cuesta hacer la mayoría de los movimientos, pero nunca se rindió y siguió intentando. Con el paso del tiempo, Jasmine empieza a mejorar mucho. Después de varias semanas de practicar en casa todos los días, ella empieza a mejorar mucho. Su mamá está muy orgullosa y decide tomar fotos de los procesos de Jasmine y publicarlas en Instagram contando el largo camino de su hija. Y con el tiempo, Jasmine gana muchos seguidores inspirados por su historia. Jasmine no puede creerlo. Entonces, unos meses después, Jasmine cumple su sueño de abrir su propio estudio de yoga. Namasté. Namasté. Gran trabajo. Nos vemos la próxima clase. ¿Está bien? Muchas gracias. hola. Emma, ¿qué estás haciendo aquí? Vi en Instagram que abriste un nuevo estudio. Así que quise pasar a verlo. Ah, muy bien. Ah, ¿y cómo va todo en tu estudio? No muy bien, en realidad. Verás, desde que abriste tu estudio, el mío no ha estado funcionando muy bien. Lo lamento mucho. ¿La verdadera razón por la que vine? Ah, es a ver si estás contratando. Estoy pensando que tal vez cierre mi, mi estudio. Jasmine, no vas a creerlo. ¿Qué pasa? Estás en la portada de la revista Yoga. ¡No meas! ¡Déjame ver! ¡Ay, por Dios! ¡Esto es increíble! Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Gracias por creer en mi mamá. Ay, déjame ver eso. No puedo creer que estés en la portada. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Pero no entiendo. Después de mi clase pensé que te rendirías. Bueno, iba a rendirme. Pero alguien me recordó que podía ser lo que quisiera siempre que trabajara duro. Me encanta. ¿Crees que sería posible que trabaje aquí? Los instructores de yoga deben hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas, no peor. No creo que encajes aquí. Lo siento. Pero yo... Tengo otra clase dentro de poco. Pero gracias por venir. Elijo a Gilbert. Basado en una historia real. Gracias, amigo. Bien. Muy bien. Elijo... No elijas a Big Boy. No ganaremos con él. Elijo a Kurt. Sí. Gracias, Nike. No lo agradezcas. Eh... No... ¿No hay otra talla? ¿Qué? ¿Crees que tenemos extra grande? Es la única talla que tenemos. Oye, escucha. Solo pruébatela, amigo. Tal vez te quede. Claro. Oigan, se ve como Barney el dinosaurio. Mírenlo. Por Dios. No puedo respirar. No puede ser. Vamos a jugar o no. Está bien. Está bien. ¿Estás bien? Vamos, chicos. ¡Ataque de la ofensiva! Muy bien. Muy bien. ¡Lanza! ¡Vamos, Kurt! ¡Vamos! Te dije que no lo eligieras. Nunca será bueno en nada. ¡Es un obeso! El vecindario de Big Boy. Amigo, un día voy a tener un Cadillac nuevo. No una porquería como esta. Sé que lo tendrás. Y un día tendré mi propio programa de radio. Será el vecindario de Big Boy. Sería una locura si eso pasa. No, sí. ¿Cuándo? Los demás estarán pidiéndome mi autógrafo y firmaré los mejores deseos Big Boy. Lo verás. Sé que pasará. Espera. Hablando de la radio, ve esto. Es un Walkman de Sony. Y me deja oír la radio donde sea, amigo. ¡Guau! Es increíble. Siempre he querido uno así. Pues compra uno. Mamá dice que no podríamos pagarlo. Mike, ¿no deberías estar trabajando? ¿Qué haces parado ahí? Oye, yo tan solo estaba... estar casado te hace perder tiempo. ¿No tienes trabajo que hacer, amigo? Solo porque no trabajé con mis manos no significa que no trabajé. Solo quiero convertirme... No, no. Es muy claro que no trabajas con las manos. Solo mírate. Jamás podrás lograr nada. No lo molestes, Frank. Puedes decir lo que quieras, pero no es cierto. Mamá dice que si confío puedo lograrlo. Y voy a ser la voz más famosa de la radio. Debes tener cebo por cerebro si crees que serás alguien importante. Dame esto. No necesitas comer nada. que no desperdicie tu tiempo. Vuelve al trabajo. Amigo, un día voy a demostrarle que... No lo escuches, amigo. Oye, vámonos ya. ¿Te llevo a tu casa? Olvidé que los habían desalojado. Está bien, caminaré. Espera. No, no. Oye, ¿por qué no cenas en mi casa? Y después te llevaré. Mamá preparó pollo. No le diría no a eso. Vamos, amigo. ¿Te gusta? Sí, señor. Pues Mike nos dijo que estarás en la radio un día, Kurt. Guau, sería increíble si eso pasa. No es una posibilidad, señor. Eso va a pasar. Bueno. Debo conseguir tu autógrafo de una vez, entonces. Eso huele bien. Frank, pasa ya, siéntate. Ya puse un plato para ti. Gracias, hermana, porque tengo mucha hambre. Tú, ¿qué haces aquí? Él es Kurt. ¿Ustedes no se conocen? Él estará en la radio un día. No deben creer lo que dice. Oigan, él jamás será nadie. ¿Cómo digas? Yo confío en mí y mamá dice... Siento decepcionarte, pero tu madre te mintió. Ella sabe que será solo un perdedor, ¿sí? Déjalo en paz, Frank. Sí, Frank, no es correcto. No, necesita saberlo. Y hablando de tu madre, ¿no te alimenta en casa? ¿Por qué te comes nuestra comida? No lo molestes, ¿quieres? Tiene razón. Nosotros lo invitamos a cenar, está bien. ¿Por qué no te sientas y disfrutas tu cena, Frank? No, estoy hablando en serio. ¿Tu madre no te alimenta en casa, amigo? Él vive en la calle, ¿sí? Nos desalojaron a él y a su madre. ¿Pero qué? Oh, por Dios, ¿en serio? Por Dios, Kurt, cariño, lo lamento tanto. ¿Big Boy vive en las calles? ¿Y él quiere estar en la radio? No hablan en serio. Guau. ¡Kurt! Mike. Siéntate. Bueno, tengo hambre. Comamos. ¿Kurt? ¿Kurt? Mi amor, ¿qué pasa? Te ves molesto. Es el tío de Mike. Dijo que no lograré jamás nada. No pierdas tu tiempo escuchándolo. Pero, ¿y si tienes razón? ¿Y si jamás tengo éxito en la radio? Oye, escúchame. Mi amor, lo que sea que planés, lo lograrás. No, ya no soy un niño, mamá. Mamá, por favor, ve a tu alrededor. Estamos en la calle, no tenemos dinero y no puedo comprar ni un Walkman. ¿Cómo podré llegar a la radio si ni siquiera puedo escucharla? de acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Tan solo ven aquí. Vamos. Ten. Yo no pensaba dártelo hasta tu cumpleaños en una semana, pero, si quieres, ábrelo ahora. ¿Qué cosa es? Solo ábrelo. ¿Me compraste un Walkman? ¿Cómo si no tenemos dinero? No te preocupes por eso. Yo pude comprarlo. Además, ¿cómo vas a poder llegar a la radio si no puedes escucharla? No lo puedo creer. Gracias, ma. Fue un placer. Pero, ma, ¿en serio crees que lo lograré? ¿O solo lo dices para animarme? Escúchame, mi amor. ¿En serio crees que puedes lograrlo? Sí. Entonces, nunca olvides esto. Si te lo propones, lo vas a lograr. esto es una promesa y quiero que lo lleves contigo como recordatorio siempre que lo necesites. ¿De acuerdo? Lo haré. ¿Y si logro tener éxito? ¿Cuándo tengas éxito? Cuando tenga éxito. te compraré una casa y nunca volverás a estar en la calle. Gracias, mi amor. Hablo en serio. No volverás a preocuparte por un desalojo ni por tener que empacar nuestras cosas. Te lo prometo. En verdad te creo, mi amor. y te amo con toda mi alma. Y yo a ti, ma. Kurt otra vez está más inspirado que nunca para convertirse en la voz más famosa de la radio. Él usa su nuevo Walkman para escuchar la radio a cada momento que tiene y se imagina estando al aire. Incluso al pasar los años, él nunca se olvida de su sueño. Consigue empleo como guardia para conocer personas nuevas. Finalmente, conoce a la persona correcta que resulta trabajar en una estación de radio. Le da a Kurt la oportunidad de tener un pequeño programa durante la noche. Kurt no puede creer que al fin podrá estar en la radio. Al aire, la noche del programa, Kurt está emocionado por comenzar. Eso, hasta que las personas en la estación lo ven y se burlan de él. Le dicen apodos, escriben mensajes crueles, apestas, y hasta le dicen que jamás podrá quedarse en un programa en la radio. Kurt estaba muy molesto. sale del show pensando que jamás volverá a trabajar en la radio. Pero entonces se encuentra con alguien que cambiará su vida para siempre. No sé en qué pensaba. Creí que podría tener mi propio programa. Eso nunca pasará. Oye, cuidado, amigo. Disculpa, amigo. Espera. ¿Big Boy? ¿Por qué estás tan molesto, amigo? Estoy bien, amigo. Oye, oye, espera un momento. Solo dime, ¿qué te sucede? Creí que podía estar en la radio, pero en la estación prácticamente se rieron de mí. Entiendo, y... ¿por qué eso te sorprende? ¿Pero de qué hablas? Vamos, amigo, mírate. ¿No te dije que jamás obtendrías nada en la vida? Pero oye, ve el lado positivo. Al menos no se paga renta en la calle. Tal vez tenga razón. Tal vez nunca lo logre. ¡Demonios, mi Walkman! Si te lo propones, lo vas a lograr. Eso te lo prometo. Guau. Es cierto. No puedo dejar de creer en mí. He llegado muy lejos. Voy a perder peso y ser el mejor DJ de la radio que exista. Al recordar las palabras de su madre, Kurt se emociona más que nunca para luchar de nuevo por su sueño. él vuelve a la radio. Y esta vez, cuando los demás se burlan de él, no le importa. Él jamás deja de creer en sí mismo. Continúa trabajando en la radio y conforme pasa el tiempo, se convierte en el locutor número uno en Los Ángeles con el vecindario de Big Boy. firma un contrato jugoso con una estación y entrevista a algunas de las celebridades más famosas del mundo. Al fin, pudo cumplir su sueño de convertirse en la voz más famosa de la radio. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Big Boy! Nos encanta tu programa. ¡Y compramos tu camiseta! Eso es fabuloso. Gracias. Quiero ser como tú cuando crezca. Pero, no lo sé. Todos siempre me dicen que jamás obtendré nada en la vida. Escucha, te entiendo y a lo mismo al crecer, pero no dejé que me detuviera. ¿Quién lo decía? ¿Cómo estás, Big Boy? ¿Frank? Sí, él es mi nieto. Resulta que es admirador tuyo. Oye, me disculpo por cómo te traté. Me equivoqué. Resulta que tuviste éxito en tu vida. Lo agradezco, Frank, y lo aprecio, pero... de hecho, debería agradecértelo. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Todo lo que solías decirme, Frank, la negatividad y lo malo que decías sobre mí me impulsó y me hizo trabajar aún más duro, así que eso me ayudó a tener éxito. Me encanta. Señor Big Boy, ¿cree que yo puedo tener éxito en la radio? Te preguntaré algo. ¿Confías en que puedes? Bueno, sí. Entonces, si te lo propones, lo lograrás. Esto lo sé porque una mujer muy sabia me lo dijo. Toma esto. Oh, por Dios. Gracias. Consérvalo. Y si necesitas un recordatorio, puedes sacarlo y solo leerlo. Jamás voy a olvidar esto. Salúdame a Michael. Adiós, Frank. Sí. ¿Mamá? Ay, no puedo creerlo. Oye, mamá, tengo una sorpresa para ti, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero ponte esto. ¿Qué? ¿Lo pondrás? De acuerdo, pero ¿a dónde vamos? Oye. Ya verás. Ya verás. Un poco más. Te tengo, te tengo. Tranquila. Ya está. Ahí es perfecto. ¿Qué pasa? Quítate la venda. De acuerdo. De acuerdo. Lo haré. Aquí voy. Una casa. No lo entiendo. Es tu casa, mamá. Ya está pagada. Así no te preocuparás por que alguien te desaloje ni en dónde vivirás. Por Dios. Amor, esto es real. Dios, mi pequeño. Te amo tanto. Te amo. Y yo a ti, mamá. Te mostraré el lugar. Por Dios, amor. Dieciocho. Ahí vas. Diecinueve. Fuerte. Una más. Y... Veinte. Eso. Buen trabajo, hijo. Gracias, papá. Será fácil ganar de nuevo este año. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos con... Gordon. Señor Daniels. ¿Está bien si no lo hago, entrenador? No creo que pueda ser ninguno. No parece que te saltes comidas. Así que no dejaré que te saltes las lagartijas. Además, la competencia de aptitud física será pronto. Es tu oportunidad para prepararte. No estoy seguro de querer participar. No es opcional. Todos en la escuela tienen que hacerlo. Ahora, haz lagartijas. Empieza cuando quieras. ¿En serio? ¿No puedes ni hacer una? Intenté decírselo. Pensé que estabas exagerando, pero... supongo que tiene sentido. Es mucho peso para levantar. Felicidades. Eres el único que sacó un cero. Incluso las chicas hicieron más que tú. Muy bien, chicos. Vamos todos a las barras. ¡Sí! ¡Eso! ¡Una! ¡No puedo! No pasa nada. Al menos hiciste una. Gracias, entrenador. No hay problema. Muy bien. Gordon. Veamos qué tienes. ¡No! 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 Sé que no puedo hacerlas. Bueno, tienes que intentarlo de todos modos. ¡Vamos! Lo estoy intentando. No puedo levantarme. Bromeas. ¿No puedes levantarte ni un centímetro? ¡Vamos! ¡Da todo lo que tienes! Espero que la barra no se rompa. Cala con tanta fuerza que creía que se le iban a salir los ojos del lugar. Troy. Muéstrales a todos cómo se hace. ¡Vamos, Troy! Bien, para el último, van a correr hacia cada cono y de regreso tan rápido como puedan. ¿Ok? Sí. Entendido. Bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡No paren! ¡Vamos! ¡Mi pie! ¡Venga, vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, Troy! ¡Vamos, Troy! ¡Eso! ¡Buen trabajo, hijo! Gracias. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse al final! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Acaben! 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 Último de nuevo. ¡Corrí tan rápido como pude! Si hubiera un incendio, sería mejor que reces, porque corriendo no llegarías muy lejos. Oye, papá. Dime. ¿Ves que el ganador de la competencia siempre sale en el periódico de la escuela? Sí. Deberíamos poner al mayor perdedor ahí también. Con una foto de Gordon. Creo que no es una mala idea. Bien. Hoy era solo para practicar, pero el mes que viene es el de verdad. Así que sigan trabajando duro, ¿sí? Bueno, váyanse. Se lo ganaron. Hola, Gordo. Estuve hablando con Javier y me enteré que Gordo es igual que Gordon en inglés. Ese será tu nuevo apodo. Gordo. Gordo. Déjame en paz. Espera, espera. Mira, mira. Te voy a dar un consejo. Deberías decir que tú estás enfermo el día de la competencia. Así no acabarás haciendo el ridículo. Otra vez. Hola, hijo. ¿Qué tal la escuela hoy? No quiero hablar de eso. Vámonos. Espera, ¿qué? Espera. ¿Qué sucedió? Hoy fue la práctica para la competencia de aptitud física del próximo mes y todos se rieron de mí. Quedé último en todo. Lamento oír eso, pero no significa que no pueda ser mejor. Sí, claro. Mírame. Alguien de mi tamaño no hace lagartijas o dominadas. Yo gané el concurso físico cuando estaba en la escuela y el peso no me detuvo. ¿De qué estás hablando? Nunca tuviste sobrepeso. ¿Crees que siempre me he visto así, hijo? Para nada. Verás, cuando era más joven siempre era, digamos, más grande que los demás. Cuando estaba en educación física, los niños se reían de mí. Recuerdo la primera vez que nuestro profesor nos pidió que hiciéramos lagartijas. Yo era el único que no podía hacer ni una. Fue muy humillante. Pero lo importante es que usé eso como una motivación para trabajar más duro. Estaba decidido a no dejar que mi peso me impidiera ser el mejor atleta que pudiera ser. Y adivina qué. Con el tiempo, podía hacer más flexiones que nadie en la escuela. Nadie, ni siquiera mi profesor, podría creerlo. Como ves, yo también solía ser un gordo. Pero nunca dejé que eso me detuviera. Porque puedes hacer todo lo que quieras en la vida, siempre que trabajes duro y creas en ti mismo. Vaya, no puedo creer que antes eras igual que yo. Claro, si yo puedo hacerlo, tú también. Aún tienes un mes antes de la competencia de aptitud física, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece si te ayudo a entrenar? Eso suena muy bien. Sintiéndose más inspirado que nunca, Gordon se compromete a trabajar duro y a creer en sí mismo. Al día siguiente, Gordon sale con su padre para empezar a entrenar. No tarda mucho en sentirse desanimado. Pero esta vez, cada que se cae y tiene ganas de rendirse, tiene a su padre para animarlo a seguir trabajando duro y creer en sí mismo. Poco a poco, Gordon empieza a mejorar. Sigue entrenando día tras día. Y finalmente, acaba haciéndose muy fuerte. Dentro de poco, llega el día de la competencia de aptitud física. Veinte, sigue. Una más, una más. Veintiuno. Sí. Bien, Troy. Bien. Sí. Gracias, papá. Tú sigues. Intenta hacer al menos una esta vez, gordo. Bien, Gordon. Tú sigues. Vamos. Y empieza. Una. Wow. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Gordon sigue haciendo lagartijas y sorprende a todos. Cuando llega a veinte, todos piensan que ha terminado. Pero se esfuerza por hacer una más y llega a veintiuno. Justo cuando está a punto de rendirse, se esfuerza más de lo que nunca antes había hecho. Y consigue hacer una lagartija más para ganar la competencia. Nadie puede creerlo. Nadie puede creerlo. Cuando llega el momento de las dominadas, Gordon hace todo lo posible por levantarse una vez más. Pero no puede. Acaba perdiendo este reto contra Troy por uno. Troy y Gordon están ahora empatados por el primer puesto. Y luego, para el desafío final, Troy tiene una buena ventaja sobre Gordon. Justo cuando Gordon empieza a rendirse, tiene un segundo aire y se esfuerza al máximo. Pero aún así, no es capaz de alcanzar a Troy y este termina en primer lugar. Aunque Gordon perdió la competencia, lo que sí ganó fue el respeto de todos los que vieron lo duro que trabajó, incluyendo a Troy y al entrenador. Oigan todos, estoy orgulloso de anunciar al ganador de la competencia de aptitud física, Troy. ¡Bien! ¡Qué bien! Gracias. Pero honestamente, me impresionó más Gordon. Dio tremenda pelea y casi logra ganarme. Así que hoy, celebremos a Gordon. ¡Bravo! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Felicidades! Gracias, no sabía que el segundo lugar era noticia. No lo hacen. Fue idea suya. Quiero decir lo orgulloso que estoy de ti. Realmente diste todo lo que tenías. Significa mucho. Gracias, entrenador. Pero sigo sin entender. ¿Cómo pasaste de no poder hacer ni una sola lagartija a 22? Una persona me dijo que puedes hacer todo lo que quieras siempre que trabajes duro y creas en ti mismo. ¿De acuerdo? Regresaré pronto. Y no lo olviden. Hoy estaré escogiendo a la nueva gerente de la tienda. Gracias, señorita Baker. Me encanta su vestido, por cierto. Oh, gracias. Ya sé que seré la nueva gerente. Vete acostumbrando a obedecer órdenes mías. Puedes empezar doblando esa ropa de ahí. Seguro. No hay problema. Hola, bienvenida, Ashly's. ¿Estás comprando un regalo para alguien? No, estoy comprando para mí. ¿Por qué? No vendemos tallas extra. Así que no creo que tengamos algo tan grande para ti. Sin ofender. Debo contestar esto. Es mi novio. ¿Le muestras al gordita dónde está la tienda de tallas extra? Oye, lamento mucho eso. Nos acaban de llegar cosas que creo que te gustarán. ¿Quieres verlas? Seguro. Ven. Te prepararé un probador. Muy bien. Disculpa, ¿qué estás haciendo? Probándome ropa. Ay, por supuesto que no. Veo que eres muy grande para ellas. Nos vas a estirar y arruinar. Mallory, es nuestro trabajo dejar que se prueben la ropa. Además, jamás debes juzgar a alguien por su talla. Como sea, si arruinas algo, lo tienes que pagar. Lamento mucho eso. Y no te preocupes, pruébate lo que quieras. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudar. Bueno, ¿y qué piensas? Me gustan, pero están un poco apretados. ¿Y eso te sorprende? De hecho, puedo aflojarle la cintura. Voy por mi cinta de medir. ¡Oye! ¡Cuidado, gordita! Lo siento mucho. No quise hacerlo. Pues quizás si perdieras peso, no estarías tirando todo a tu paso. ¿Está todo bien? No. La carga pesada acaba de hacer un desastre. No pasa nada. Yo lo recojo y lo doblo de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Está bien! Te dije que esa tienda no es para chicas tallas extra. Malo. Necesito que te quites esos jeans antes de que los rompas y te largues. Está bien. Lo siento. La próxima vez hazme caso. Muy bien. Es hora de escoger a la nueva gerente de la tienda. Ay, ¿sabe? Debo decir que su piel se ve increíble. Ojalá mi piel se viera así. Ay, gracias. Qué lindo que lo digas, Mallory. Ahora, antes de escoger, hay alguien que me gustaría que conocieran. ¡Adelante! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ella es mi hija, Ashley. Ella es la razón por la que compré la tienda. Verán. Mi hija siempre ha sido de esa talla toda su vida. Siempre me ha molestado como la gente se le queda viendo y la tratan diferente. Pero lo que más me duele es lo que sucede cuando entramos a tiendas. Veo como las vendedoras se ríen y se burlan de ella. Rehusándose a ayudarla. Así que compré esta tienda para que mi hija y todas las personas, sin importar su talla, tuvieran un lugar para comprar y sentirse cómodas. Por eso la tienda se llama como ella, Ashley's. Esa es una historia muy hermosa. En verdad me encantó. Ay, y Ashley, si alguna vez necesitas algo... Ay, cállate. Ya me contó cómo la trataste hace un momento. Por eso he decidido que Lindsay sea la nueva gerente. Gracias por no juzgar a mi hija basada en su talla. Sé que tú manejarás la tienda exactamente como lo he imaginado. Ay, por Dios. Muchas gracias. ¿Qué? No, no es justo. O me dan el puesto o renuncio. Ay, no. No será necesario. ¿Por qué estás despedida? Ashley tomará tu puesto. ¿Qué? No puedo creerlo. Estoy muy emocionada por trabajar contigo, Ashley. Gracias. Yo también. Aún tengo los jeans de hace rato guardados. ¿Qué te parece si los modificamos y te enseño el lugar? Seguro. Me encantaría. Bien. Hola, cariño. Te tengo una pequeña sorpresa. ¿Sí? Kevin, es lo que creo que es. Elizabeth, hemos estado juntos por un largo tiempo. Sí. Así que, yo pensé que era momento de... regalarte un colgante con nuestra foto. ¿No es bonito? Sí, lo es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no te gusta? Sí, pero... pensé que sería un anillo. Hemos estado juntos por cinco años. Bueno... Ya llegará el día. Pronto. Lo prometo. Siempre dices lo mismo. Cariño, créeme. Porque... si no tenemos confianza, no tenemos nada, ¿no? Bueno, Kevin. Lo cierto es que... estoy embarazada. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Claro. ¡Santo cielo! ¡Voy a ser papá! ¡Así es! ¡Guau! Sí, pero... el problema es que no nos comprometimos. Esta noche veremos a mis padres. No les gustará que esté embarazada sin estar comprometida. Ok. ¿Qué quieres que haga? Estoy tan feliz de verte, hija. Papá y yo te extrañamos mucho. Oh, yo también los extraño. Gracias por la champaña, Kevin. ¿Acaso hay algo que celebrar? Oh, ah... Sí. De hecho, me gustaría brindar por eso. Gracias, señor y señora Jacobs, por hacerme sentir parte de la familia. Como saben, yo amo a su hija. Mucho de verdad. Y bueno... Elizabeth Jacobs. ¿Te gustaría casarte conmigo? Sí. Sí, claro que sí. Te amo. Yo también te amo. Oh, Kevin. Eso fue tan dulce. Estamos felices por ustedes. Así es. Bienvenido a la familia, Kevin. Gracias. Y... de hecho, tenemos una sorpresa más para ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Elizabeth y yo... seremos papás. ¡Santo cielo! ¡Qué grandiosa noticia! Gracias. Y de hecho, reservé una cita con el doctor para mañana. Espero que puedan darnos imágenes del ultrasonido. ¿De verdad? Sí. Sí, nos encantaría. Bien. Todavía no escucho el latido. Ah, quizás porque es demasiado pronto todavía. No. Ya deberíamos poder oírlo. Pero... No se preocupen. Con el análisis de sangre lo sabremos. Aquí están los resultados, doctor. Ah. Lo siento. No estás embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La... prueba de embarazo dijo que era positivo. Ah... ¿Puedo verla? Esta prueba de embarazo es falsa. ¿De qué está hablando? Es falsa. Se consiguen en internet. Esperaré afuera para que puedan hablar. ¿Una prueba de embarazo falsa? Elizabeth, ¿qué está pasando? Amor, lo siento. No creí que llegaría tan lejos. Yo no quise mentirte. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno. Yo temía que nunca te casarías conmigo. No. Pensé que si fingía estar embarazada, te casarías conmigo. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo como esto? Lo sé. Lo siento tanto. Me siento horrible. Fuiste a comprar un anillo y te obligué a proponerme matrimonio. Es lógico que lo quieras de vuelta. Tú no me obligaste a comprar ese anillo. ¿Qué quieres decir? Yo compré este anillo hace más de un mes. Ya tenía planeado hacerte la propuesta este fin de semana. ¿Qué? ¿De veras? Sí. Mira, lo que tú hiciste está muy mal. Sí. Pero espero que la próxima vez confíes un poco más en mí. ¿Ok? ¿Entonces todavía quieres casarte conmigo? Claro que sí. Pensé que ibas a dejarme. No. Lo siento tanto. De veras. Ahora veo que si no hay confianza entonces no hay nada. Gracias por recordármelo. Bueno, pongamos este anillo donde corresponde. estás haciendo un gran trabajo, cariño. ¿Puedes abrir tú? Yo cuido a María. Seguro, cielo. Ya regreso, hija. Hola. ¿Qué se le ofrece? ¿Está Ana en casa? Necesito hablar con ella. Sí. Espere un segundo. Perdón. Ustedes... Es complicado. En serio, necesito hablar con ella. ¿Está aquí? Sé que tiene los viernes libres. Espera, ¿cómo sabes eso? ¿Y quién eres tú? Cariño, ¿quién es...? ¿Héctor? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Es urgente. ¿Hablar sobre qué? Ana. ¿Qué está pasando? No es nada. No. Debes decírselo. No podemos seguir de esta manera. Mira, Ana y yo tenemos una relación hace mucho tiempo. ¿Cómo? Jorge, no lo escuches. Dame unos minutos, ¿ok? Héctor, hablemos afuera. Por favor. No. Tiene que saberlo. Porque la verdad es que yo soy el padre de María. ¿Qué estás diciendo? Yo soy su padre. Yo fui quien la crió. Oye, sé que no es fácil, pero... tengo pruebas. Este es el test de paternidad. no puede ser. ¿Eres el padre de María? Sí. Sí. Siempre lo supuse. Pero ahora es seguro. Es tan emocionante. Espera en el auto. Enseguida voy. ¿Cómo pudiste? La hija que yo crié no es en realidad mi hija. Yo no sabía que María no era tu hija. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejar de ser su padre? ¿No puedo hacer eso? La amo demasiado. Ana, busquemos una solución para todo esto. Lo siento, Jorge, pero ahora que sé que Héctor es su padre, debo dejarla que esté a su lado. tú no eres su sangre. ¿Qué? Ser padre no se trata de la sangre. Se trata del amor. Yo sigo queriendo ser su padre. Lo siento, Jorge. Necesito llevármela con su verdadero padre. ¿Qué? Mami, ¿qué sucede? Oh, todo está bien, cielo. Tú y mamá deberán irse, ¿ok? ¿Papá vendrá con nosotras? No quiero irme sin él. No, cielo. Nos iremos tú y yo. Ok. Vamos, recogeremos tus cosas luego, ¿ok? Jorge no puede creer lo que acaba de suceder. Se queda allí, llorando, mientras Ana se lleva a María a casa de Héctor. Ana se olvida rápidamente de Jorge y comienza a disfrutar de su nueva vida con Héctor. Solo puede enfocarse en lo feliz que está de que ahora María tenga a su verdadero padre. Pero con el correr del tiempo, se da cuenta de que Héctor no ama ni cuida de María como Jorge lo hacía. Eventualmente, la situación empeora y Héctor no quiere hacerse cargo de las responsabilidades de ser padre, así que las echa. Ana decide regresar con Jorge y tratar de solucionar las cosas. Papi, te extrañé mucho. Oh, cariño, yo también te extrañaba, hijita. Escucha, ¿por qué no dejes que mamá y papá conversen? ¿Ok? Ok. Hola, Jorge. Solo quería decir que lo siento, de veras, nunca debí haber alejado a María de ti y de esa manera. ¿Y dónde está Héctor? Él nos echó de la casa. No estaba listo para ser padre. Ahora sé que ser padre no se trata de sangre. se trata de amor. ¿Podrás perdonarme? No creo que lo nuestro pueda volver a funcionar realmente. Pero eso no significa que dejaré de ser el padre de María. Papá, ¿coloreamos juntos? Claro que sí, mi amor. Me encantaría. ¡Hola, amigos! Estoy con mi papá y vamos a practicar una última vez antes del concurso de talentos. ¿Listo? Sí. Sí. Espera. Tengo que atender esto, cielo. Lo siento. Ok. Sí. ¡Guau! ¿De veras bailarás en el show de talentos con tu papá? ¿Acaso estás sorprendida? Todos sabemos que no tiene amigos. Eso no es cierto. Mi papá es mi amigo y además grabamos videos juntos. ¡Guau! Si una chica graba videos con su papá es una perdedora. Eso es cierto. No. En mi canal de YouTube favorito, la Brandfam, Everly, la hija baile y graba videos con su papá Col. Y no son perdedores, son realmente geniales. Y quiero un canal como ese. Tú quieres tener un canal de YouTube. ¿Y cómo podrías tú conseguir seguidores? Su único seguidor sería su papá. Oye, te llamaré más tarde, ¿ok? Oh, miren, aquí viene. Vámonos. Será divertido verte perder esta noche contra Pink Velvet. Hasta luego, perdedora. Ey, cariño, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Esas chicas se burlaban de mí por no tener amigos. Ey, no importa. Me tienes a mí, ¿no? Siempre seré tu amigo. ¿Qué te parece si practicamos desde el principio, ¿sí? Está bien, papá. No creo que ganemos. Solo quiero acabar con esto rápido. ¿Estás segura? ¿Están listos para que comience el show? Wow, hay mucha gente allá afuera. No te preocupes, será genial. ¿Lista? Sí, solo necesito ir al sanitario. Estoy nerviosa. Hay mucha gente aquí. Y de veras espero no. Miren quién es. Wow, me sorprende que no hayas traído a tu papá contigo aquí también. Déjenme en paz. Qué buena cámara. Quiero verla. ¡Basta! No creo que nadie quiera ver tus videos. A nadie le importa una perdedora y su papá. ¡Basta! ¡Dame eso! ¡Suéltala! ¡Basta! ¡Mi cámara! ¡La rompiste! ¿Qué importa? Nadie iba a mirar tus estúpidos videos. Te ahorré la vergüenza que hubieses pasado al publicarlos. Ya casi es nuestro turno en el escenario. Debemos irnos. Vamos a ganar ese premio, chicas. ¡Ey! Cariño, ¿estás bien? No, ya no quiero hacer más esto. Oye, ¿pero a dónde vas? Escucha, cielo. Espera un momento. ¿Qué? 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 ¿Bailar con mi papá? ¿Un canal de YouTube? ¿En qué pensaba? Creí que era tu sueño. Ser como... la familia Labrand. No. Ya no lo quiero. Y tampoco quiero usar esta estúpida sudadera. Oh, no. Lo lamento. No hay problema. ¡Santo cielo! ¡Eres cola Brandt! Sí. Bonita sudadera. ¿Está todo bien? No puedo creer que al fin te conozco, ¿sabes? Miro todos los videos de tu familia. Ok, déme un segundo. Unas chicas me llaman perdedora por no tener amigos y por querer hacer videos con mi papá. Primero, me gusta la idea de los videos. Adelante. Y segundo, no tener amigos no te hace una perdedora. ¿De veras? Pues claro. Puede ser genial sin amigos. Además, estoy seguro de que tienes al menos uno. Tu papá. Y eso es lo que importa. Tienes razón. No puedo creer que estuve a punto de irme. De hecho, cariño, ya casi nos toca. Bueno, será mejor que nos vayamos. Gracias, Cole. Por nada. Y asegúrate de grabarlo. Oh, diablos. Olvidé que mi cámara está rota. Bueno, ¿por qué no grabas con mi teléfono? No, papá, no. Está bien. Vámonos. Hey, ¿sabes qué? Usa mi cámara y quédatela. ¿Hablas en serio? Es demasiado. No podemos aceptarla. No. Insisto. Por favor, tómala. Muchas gracias, Cole. Nunca lo olvidaré. No es nada. Buena suerte. Qué gran espectáculo nos dio Pink Velvet. Gracias. Es una noche increíble. Me sorprende que sigas aquí. ¿Están listos para más? Y ahora es turno de Kelani y su papá. Oh, pido disculpas. Pido disculpas. Que gran espectáculo nos dio. Kelani y su papá continúan bailando y el público queda impresionado. Al terminar, todos se vuelven locos y los ovacionan de pie. A juzgar por la reacción de la audiencia, no quedan dudas acerca de quiénes fueron los ganadores del concurso de talentos. Kelani toma su cámara y continúa grabando este inolvidable momento. Todos estaban tan emocionados. Bueno, al menos casi todos. Al llegar a casa, lo primero que hace Kelani es editar el video y subirlo a YouTube. Lo publica en su nuevo canal familiar. En muy poco tiempo, el video se hace viral. Y así consiguen cientos de miles de seguidores. Alrededor de todo el mundo. Kelani no puede creerlo. Continúa grabando videos para su canal familiar y haciendo rutinas de baile con su papá. El número de visitas y seguidores aumenta rápidamente. Y unos meses después, Kelani vuelve a encontrarse con Pink Velvet. Acaban de llegar al millón de seguidores. Es increíble. Nunca conocí a nadie con tantos seguidores. No entiendo qué tiene de especial. Miren, allí está. Vamos a saludarlos. Ok, Rodríguez, fam. Hasta el próximo video. Hey, Kelani. Solo quería decirte que... No puede ser la familia Rodríguez. Hey, nos encanta tu canal. ¿Podemos tomarnos una foto? Pero claro, sí. Grandioso, gracias. Muchas gracias. No puedo creerlo. Ah, disculpen la interrupción. Así que tú y tu papá son famosos ahora. Ah, bueno, no diría que somos famosos. Bueno, nos preguntábamos si alguna vez querrías bailar con nosotras. Sí. Imagina, la familia Rodríguez haciendo una colaboración con Pink Velvet. ¡Los fanáticos lo amarían! ¿De veras? Sí, hasta podríamos ser amigas y pasar tiempo juntas. ¡Guau! Está bien. Ya tengo el amigo que necesito. Pero gracias. Es la chica más genial que conozco. Sí, es verdad. Bueno, basta. Ya vámonos. Ella es mi mejor amiga. Te metes con ella, te metes conmigo. Si te metes con nosotros, mejor reza. Y corre. Recuérdame por qué debía venir. Es la fiesta de mi empresa. No podías faltar. Además, hay alguien que quiero que tú... Ahí está. ¿Quién? Veamos. Podrías haberte arreglado mejor el cabello, Prilla. Pero, mamá, mi cabello está bien. ¿Y ni siquiera traes labial? No puede ser. Mamá, sabes que solo me gusta usar brillo. Además, ¿por qué te preocupa tanto? Mamá, detente. No usaré labial. Bien. Como sea, hay alguien que quiero que conozcas. Oh, por favor. Espero que no estés tramando algo otra vez. Te dije que no quiero estar en una relación. ¿Por qué no? Cuando tenía tu edad, yo ya estaba embarazada de ti. Hola. Mira, no es apuesto y se acaba de separar. Y lo mejor es que su salario es de seis cifras. Lo sé porque estoy a cargo de conciliar los extractos bancarios. Oh, guau. Eso no es nada descortés, ¿cierto? Mamá, no me importa cuánto dinero gane. Cuando mi aplicación triunfe, ganaré más que cualquier hombre en este... Vamos, Prilla. Primero querías actuar. Ahora quieres crear una aplicación. Lo que necesitas es una base sólida. Y la forma de lograrlo es tener un buen esposo que pueda cuidarte. Guau. Yo me voy. Ven, hija. Hola, señorita Patel. Hola. Me alegra verla. Lo mismo digo. Y recuerda, llámame tía. Ella es mi hija Prilla, de quien te estuve hablando. Oh, hola. Es un placer. Tu mamá habla de ti todo el tiempo. Oh, ¿en serio? Arjun es el jefe del departamento de ingeniería. Tus padres deben estar muy orgullosos. Sí. Dijeron que era ingeniero, doctor o un fracasado. Y no puedo ver ni sangre, así que elegí la otra opción viable. Eres un buen hijo. Escuchaste a tus padres. Prilla siempre escucha a su madre. ¿No es así? Ajá. Sí. Oí lo de tu compromiso. Lo siento tanto. Gracias. Honestamente, era lo mejor. Lo malo es que ya no hay comida casera. ¿No tienes quien te cocine? Me siento tan mal por ti. Entonces, ¿por qué no vienes a casa a cenar? Mi hija es una excelente cocinera. Prepara la mejor dosa. ¿De verdad? A mí me encantan las doces. Mamá, ¿sabes que yo no...? ¿Por qué no vienes mañana? A las siete en punto. Eh, ¿segura? Porque no quiero molestar. Tú nunca molestarías. Eres como familia. Por favor, ven cuando quieras. Sí, ok, claro. De hecho, suena muy bien. Ya estoy ansioso. No puedo creer que le dijeras que sé cocinar cuando apenas sé hacer macarrones. Una buena esposa sabe cocinar. ¿O cómo va a comer tu esposo? No lo sé. Quizás deba aprender a cocinar para él o cocinar para su esposa. No seas tonta. No importa. Tengo tiempo de enseñarte a cocinar antes de la boda. ¿Qué? ¿Cuál boda? Apenas conozco a ese chico. ¿Sabes cuánto tiempo tuve para conocer a tu padre? Dos horas antes de la boda. Ok, esto no es la India, mamá. No estoy buscando una cita, mucho menos casarme. Ahora estoy muy concentrada en crear mi negocio. Priya, si me haces caso, no necesitarás crear ningún negocio. Arjun gana lo suficiente para cuidar de ambos. ¿Crees que eso es lo que quiero? ¿Que un hombre me mantenga? No, quiero lograrlo yo misma, no depender de un hombre. Está aquí. Ok, no hables de este tipo de cosas delante de él. Bien, ponte esto. Yo, no, ¿por qué? Hola. Hola, tía. Hola. Oh, son para ti. Oh, gracias, Beta. Gracias. Entra, pasa. Adelante. Priya recién termina de cocinar. Ok. Hola. Hola. Ven, siéntate. Gracias. Y prepárate para comer la mejor dosa que hayas probado. No puedo esperar. Que mi madre no te engañe. Yo no tuve nada que ver con armar todo esto. ¿Te soy honesto? Lo presenté. Tal vez no hizo todo esto, pero sí ayudó mucho. Aquí tienes. Se ve increíble. El chutney. Aquí tienes. Gracias. Bueno, Priya, cuéntame sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? En realidad, soy algo aburrida, siendo sincera. Pero estoy enfocada en crear una nueva aplicación. ¿En serio? ¿Una aplicación? Guau. Sí. Una que funciona como una especie de... Priya, no hablemos de esa idea tuya. Siempre le recuerdo que debe concentrarse en cosas más importantes, como armar una familia. Cuando tenga hijos, no tendrá tiempo para esto. Tener una profesión también es importante, mamá. No es tan importante como el matrimonio. ¿No te parece? Creo que sentirse realizado es lo importante, ya sea con una familia o con un negocio. ¿Lo ves? Tu tonta aplicación no es una profesión. Claro que lo es. Priya, no nos avergüences delante del invitado. Ah, para nada. De hecho, me gustaría oír más sobre lo que haces. ¿En serio? Sí. Cuéntame más sobre lo que haces. Oh, ok. Básicamente es una aplicación de viajes, pero solo para mujeres, para que el transporte sea más seguro. Y la llamaré seguras. Es brillante. Tengo un amigo de la Universidad de Silicon Valley que podría estar interesado en algo así. ¿Te has reunido con algún inversionista? No, no lo hice todavía, pero aún estoy diseñando la interfaz y luego de eso creo que voy a dedicarme... Priya, es grosero hablar solo de ti. Hablemos sobre nuestro invitado. Adelante. Es mi culpa. Yo pregunté. ¿Por qué tú nunca me apoyas? Invité a casa a un chico lindo y lo único que haces es hablar de esa aplicación. ¿Cómo puedo apoyar eso? ¿Esa aplicación? ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Desde que él llegó, no ha podido probar ni un solo bocado. Se está enfriando. Hablemos más tarde. Ahora comamos. ¿Por qué siempre menosprecias todo lo que yo hago o digo o quiero? Priya. Ya, deja. De contestar. Una mujer india tradicional habla menos y escucha más. Guau, ¿en serio? Pues perdón por no ser la mujer india tradicional que tú querías. Priya, ¿a dónde vas? Perdón por esto. No sé qué le pasa. Tú come. Enseguida vuelvo, ¿sí? ¿Por qué te fuiste? Estás dando una muy mala impresión. ¿Y qué? No necesito impresionar a nadie. Solo quiero ser yo misma. Y detesto que intentes imponerme tus valores. Eso es porque sé que es lo mejor para ti, Priya. Luego de que tu padre murió, sabes lo difícil que se pusieron las cosas para nosotras. Trabajo muy duro todos los días y apenas podemos pagar este pequeño lugar. No quiero que tú pases por lo mismo. Entonces, ¿no deberías enseñarme a no depender de un hombre, sino a seguir mis propios sueños? Los sueños no se cumplen en la vida real, Priya. Créeme. Pero si te casas con Arjun, no tendrías que preocuparte. Yo no tendría que preocuparme por ti. Tu vida estaría resuelta. Así que, por favor, vuelve conmigo y comamos. Lo siento, pero no. No puedo darle esperanzas si no estoy interesada. No me importa cuánto dinero gane. Solo quiero enfocarme en mí y en lo que estoy haciendo. Priya, yo... Mamá, no voy a cambiar de opinión. Estás cometiendo un gran error, Priya. Y un día, tú vas a arrepentirte. Ya veremos. Priya está triste porque su madre no cree en ella. Pero al mismo tiempo, sabe que debe seguir sus sueños. Le dedica muchas horas a su trabajo en la aplicación. Y comienza por dibujar todos los conceptos de diseño a mano. Con el tiempo, aprende por su cuenta a escribir código. E incluso logra lanzar la versión beta de su aplicación. Comienza a mostrar su concepto a diferentes inversionistas. Al principio, está muy emocionada por hablar de su aplicación. Pero esa emoción comienza a disiparse cuando recibe negativas una y otra vez. Casi se da por vencida. Hasta que conoce a alguien que, finalmente, le dice que sí. ¡Claro que fue de ayuda tener al intermediario correcto! Los años pasan. Y resulta que la tonta idea de Priya funcionó. Su negocio se dispara. Y ella se convierte en una empresaria muy exitosa. Y un tiempo después, la madre de Priya va a visitarla en su nueva casa. ¡Hola, Priya! Entra. Gracias. ¡Guau! ¿Esta es tu nueva casa? Sí, nada mal, ¿cierto? Para nada. Ven. Oh, por Dios. ¿Aprendiste a hacer dosas? No puedo creerlo. Yo no fui quien las hizo. Oh, entonces, ¿quién las hizo? Tía. ¿Cómo estás? ¿Arjun? Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, bueno, Priya y yo estamos... Estamos saliendo. Pero no te emociones mucho. Nosotros queremos ir despacio. ¡Ay, por Dios! Esto me hace tan feliz. Eso lo explica todo. Me preguntaba cómo mi pequeña Priya podía pagar este lugar ella sola. Oh, yo no tuve nada que ver con esto. Es mérito suyo. Oh, ¿de verdad? Sí, yo solo me encargo de las dosas. No son tan buenas como las tuyas, pero pruébalas. ¿Tú hiciste las dosas? Pero... ¿Ese no es su trabajo? Bueno, Priya se encarga de las cuentas. Y yo me encargo del resto. En verdad funciona muy bien así. Sobre todo considerando que ella es más exitosa que yo. ¿Qué es esto? ¡Guau! Yo... No puedo creerlo. No está mal por ser una tonta idea. Espero que estés orgullosa. Muy, muy orgullosa. ¿Arjun? Sí. Trae el chutney. Vamos a probar tus dosas. Ok. Estoy orgullosa. No. Vamos a probar tusas. Vamos a probar las dosas. Gracias por ver el video.